Guatemala es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Los miembros del sindicato y sus familias están siendo atacados y asesinados por haber denunciado la corrupción y por haber exigido salarios y condiciones de trabajo justos. Nosotros como dirigentes habíamos tenido amenazas de muerte. Estaba sentada en una silla, nos separaba con el abogado. Cuando llegó el asesino, a ese abogado lo asesinaron. Cuando llegué y estaba escondida, reaccioné, sentí en mi espalda que me ardía, que me moería. Y en marzo también del otro año fue secuestrada a mi hija, torturada. Y le pegaron un tiro, según ellos, en la silla. Pero en ese momento Dios la volteó y solo salió lastimada de un ojo. Luego los asesinatos en Guatemala. Ha sido un camino muy duro por recorrer para toda esta asamblea. Porque estoy hablando de gente que estuvo sentada ahí o que estuvo sentada en esta mesa. Estoy hablando de nuestros hermanos y hermanas que dieron lo más precioso que es la vida para poder estar aquí. Han asesinado al compañero Carlos Hernández, verdad, al compañero Ovidio también. Ellos son asesinados por represalias sindicales. Guatemala es uno de los países donde no hay garantías para los dirigentes sindicales. También exigimos al gobierno del general Otto Pérez Molina que haya libertad sindical. Muchos compañeros del Frente Nacional de Lucha han sido muertos. Y por eso nosotros exigimos el esclarecimiento de las muertes de los compañeros. La Internacional de Servicios Públicos ha iniciado una gran campaña de solidaridad. La misión ha sido muy importante. En primer lugar porque hemos obtenido todas las informaciones necesarias sobre la gravedad de la situación en Guatemala. Hemos encontrado muchas autoridades, el viceministro del Interior y el presidente de la Comisión del Congreso sobre la Salud. Vamos a reunirnos con el ministro del Trabajo y el presidente de la República. No podemos imaginar un desarrollo social o económico sin poner fin a la impunidad, sin asegurarse que los criminales que asesinan a sindicalistas en el país sean procesados judicialmente. Al final uno se compromete con la salud de los pacientes y he visto que nos han perseguido. Cuando uno tiene ideas para mejorar las condiciones de salud de los pacientes, nos persiguen y nos satanizan como que si el sindicato fuera lo peor y no estamos viendo que el sindicato está protegiendo la salud y la vida de los pacientes. Era un hospital que tenía los drenajes a flor de tierra, la red de agua había colapsado y el hospital no tenía insumos. Era tal la situación que daba vergüenza entrar al hospital. Al final determinamos en ese año con el Colegio de Médicos que 42 hospitales de la red nacional estaban en las mismas condiciones. Nuestro hospital es bastante pobre, con bastantes limitaciones. Farmacia solo tenemos en la mañana y en la tarde, en la noche no tenemos farmacia. Tenemos pacientes que son diabéticos, más sin embargo la comida viene igual para todos. Se ha tratado, se ha luchado de tratar de que la comida para los diabéticos venga sin azúcar. Y para los hipertensos pues la comida sin sal. Necesita la posición de estar como semifullet o la dificultad respiratoria que él tiene. No puede estar acostado ahí cómodamente porque la cama está como que onda. Yo tengo que atender 22 pacientes. 22 pacientes dependientes de enfermería donde necesitan el 100% del cuidado. Siguiendo los indicadores de salud nos damos cuenta que es un personal de enfermería para 5 pacientes para poderlos atender como ellos se merecen. Dedicándoles aproximadamente una hora a cada uno. Y nosotros somos dos enfermeros para 54, 56 pacientes. Pero lamentablemente el Ministerio de Salud tiene más o menos un año de haber entrado en una etapa de represión y persecución sindical. Y les agradezco este espacio para poderlo decir porque hemos presentado varias denuncias. Hemos sido víctimas de discriminación, de acoso laboral, de represión sindical. Las denuncias se han presentado a las instancias de ley pero ninguna ha prosperado. Siempre las engavetan. Mi experiencia es que el director del área de salud me inició un proceso de institución. Estoy en un proceso de institución desde hace un año por ser dirigente sindical del departamento. La primera cosa que me llamó la atención aquí es el problema de la impunidad, el problema de los ataques contra los sindicatos y especialmente contra el sindicato de los trabajadores de la salud en Guatemala. Es muy importante para nosotros que el presidente ha reconocido que es una vergüenza por Guatemala ser reconocido en el mundo como un país donde se matan más sindicalistas. Estuvo el ministro de Gobernación, el ministro de Trabajo y el presidente de la República se haya comprometido a profundizar los procesos de investigación a manera que se dé con los responsables y se pueda tener sentencias firmes tanto de hechores materiales como intelectuales. Va a ser muy importante que nuestros sindicatos en los Estados Unidos sean fuertes y hablen a nuestro gobierno. Sobre los acuerdos comerciales y otras federaciones para decirles que tienen que utilizar estos acuerdos para garantizar la seguridad de los trabajadores en Guatemala. Mientras no se acepte al movimiento sindical como una parte del desarrollo de la democracia, el país va a ir en retroceso, francamente, en democracia y en materia de derechos humanos. Porque hemos trabajado con honradez, con el sudor en nuestra frente y no con robarnos todo el dinero de los programas que dejaron en la miseria los centros asistenciales de salud. Porque el pueblo unido, 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 porque el pueblo unido. Porque el pueblo dudo Y mientras haya pueblo